Bien, con Manuel Morales Betancur, dirigente del Comité Municipal Campesino en el Mante. Mi líder, ¿cuáles son las condiciones que se viven actualmente en la zona de temporal a causa de estas precipitaciones pluviales? Pues mira, ya teníamos algo de humedad, de alguna humedad siento que bueno, por ahí andábamos empezando a iniciar las siembras de soya y anoche a partir de, bueno, de ayer a la tarde, pues se nos vino una gran cantidad de agua. No sabemos cuántas pulgadas se han caído, pero hubo partes que bueno, que fue demasiado agua. Tenemos ahorita los ríos, los arroyos, los dreneos de agua. Tenemos un ejido que es tan tan viejo, que es el que siempre está en peligro de inundación. Y ahorita me acaban de notificar que bueno, hay más de medio ejido que no está bajo el agua, pero sí está inundado. Sí, en algún metro en partes, en otra parte en medio metro, pero sí está subiendo y sí está muy inundado. Y aparte de que el ejido se queda incomunicado, hay un trozo, un paso de que siempre troce el agua. Y ahorita apenas iba a empezar el seguro que paga la Comisión Nacional del Agua a reparar los daños del año pasado. Ahorita con esto, bueno, pues tendrá que reparar los daños del año pasado y los de este año, pero sí está elegido incomunicado. Sí, ¿ahí cuántas familias residen? Pues mira, allí residen sobre 100 a 80 familias más o menos. Porque hay muchos que luego se viven amantes cuando ven un mal temporal, pero yo creo que hoy no dio tiempo, porque hasta ayer a las 3, 4 de la tarde estábamos muy bien por el clima. No había ni hasta escasa humedad en algunas partes, pero ya desde ayer para acá no ha dejado de llover hasta ahorita en la mañana con eso de las 7, 8 de la mañana. ¿Van a necesitar auxilio de las autoridades o de algún cuerpo? Pues yo creo que sí, o sea que de hecho ahí se requiere más que nada, yo creo que demandarles alguna despensa por la incomunicación que hay. Ya mi presidente está muy pendiente conmigo, me ha estado hablando, que yo conozco la zona, que le notifique. Y creo que nada más es el único ejido que está incomunicado, los demás creo que tenemos acceso, tenemos salida al mante. Las vías de acceso están libres, entonces yo creo que nada más el ejido tan fan que está incomunicado. Bueno, agradecemos la atención, me lo muy amable. Igualmente, igualmente. ¿Están comunicando porque es un vago?